¡Vamos a recordar que hace dos años que esto no lo podíamos hacer y Dios se hizo! Pero todo el mundo estamos esperando esta tarde para pasarlo lo mejor que podamos, ¿no? Somos una peña de aquí de Cretas desde hace muchos años y este año nos queríamos disfrazar en un principio pero al final decidimos, va, por crío nos vamos a disfrazar de algo y nada, decidimos de Mickey Mouse por ellos y aquí estamos haciendo de Mickey's y de Minnie's. Bueno, ha sido un poco elaborado, un poco de goma eva, algún traje ya hecho, un poquito de todo ha habido, ha sido muy improvisado. ¡Vamos a recordar! Bueno, concurso de disfraces es consecuencia de que en este pueblo todavía siempre se han disfrazado la gente y yo recuerdo, no recuerdo exactamente el año, pero sí que recuerdo que debe ser sobre principios de los 80, ¿no? porque entonces me disfrazaba yo también, o sea, nos disfrazábamos toda la cuadrilla, por lo tanto, alrededor de los 80, cuando empezó a hacerse como concurso. pues nos hemos disfrazado de Gris y surgió la idea, no sé, mira, lo decidimos, nos gustó y empezamos a imaginar, pues, el musical y cómo lo haríamos. Además, coincidió con que murió este año Olivia Newton-John y queríamos hacerle un homenaje, ya que es una película que hemos visto todos y es muy divertida, queríamos animar un poco la fiesta. No, y hace años que lo hacíamos y nos juntábamos ahora en fiestas y normalmente nos disfrazábamos siempre. Siempre nos disfrazamos, es lo mejor de las fiestas esto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos del pantapájaros! Estaba ahí, mira, no sabíamos que muy bien hay que hacer y decidimos ir de espantapájaros y ya está, somos un grupo de amigos, una cuadrilla y nos juntamos para las fiestas para pasar unos buenos días. Bueno, es uno de los mejores días de las fiestas, los mejores días de las fiestas, vamos con los amigos a cenar y a pasarlo bien y unos cubantillas y siempre se pasa bien. Ya sabéis, esto es el programa La Ruleta de la Suerte y nada, bienvenidos, les damos la bienvenida a estos concursantes, un fuerte aplauso para ellos. Soy de Cretas y he venido a concursar porque tengo un coeficiente intelectual por encima de la media. Pues soy de Sueca, provincia de Valencia, pues estoy trabajando, soy diseñadora, como bien podéis apreciar. Hola, yo soy Georgina, vengo de Cretas y me botan mucho las tetas. Que gire la ruleta, por favor. ¡Ahora, ¿cómo que está la ruleta de la suerte? Pues no está la fe, no está la fe. Resuelvo. Venga, queretes en puestas. ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso para Georgina! ¡Viva Queretes! ¡Viva Queretes! ¡Viva! ¿Nombre y apellido? Georgina. Georgina de Cretas. Entre los amigos, pues ahora yo creo que sobre todo con el carácter y los estúpidos hemos acabado de decidirlo y lo hemos pasado bien, que no importa. Ya has llevado 1.200 euros casi. No jodas. Ya has llevado 1.100 euros. Yo pensaba que era 1.20 euros. Bueno, pues me da para divertirme por lo menos esta noche, sobre todo en las fiestas de Cretas, que hay que gastar dinero, hay que pasarlo bien con los amigos, invitar a todo el pueblo si se puede, desfrotar, que es lo importante. Queridos pertences, amigos, amantes de chocolate y visitantes que tramitan en estos días. Con todos ustedes, los payasos más famosos de la tele, no de la tele, no de la tele, no de la tele. Y somos los payasos de la tele, aficionados, pero hacemos reír al que más quiera. Los números son arriesgados, ya los habéis visto, porque ir por una maroma a más de 30 metros, esto es algo tremendo. Nada. Y el espejo invisible, pues es invisible, claro, no se ve de nada. Bueno, iremos progresando, ahora que nos jubilaremos pronto, pues haremos más números, para que todos estén contentos, hasta nuestro amigo y director de la empresa, Ramón. ¡ Umm! ¡Ya, ya, 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 ya. Vaya número nos han hecho! Bien. Nos retiraremos toda la vida. Bien, muy bien. Somos muy espejaos. ¡El recomero más arriesgado, el recomero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos hemos disfrazado de los barata, que siempre vienen todos los años de autos de choque, y bueno, pues son los limpiadores de bolsillos de los padres, ¿no? Hay un montón de atracciones, tenemos suerte de que vengan... ¡Hola! Tenemos suerte de que vengan todos los años atracciones aquí, y bueno, es un disfrute para los chavalines pequeños y para los padres también. Sí, 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 este año, bueno, no he tenido oportunidad de ver, pero lo que me han dicho, que todos los disfraces han sido muy currados, y bueno, pues el nuestro también, ya lo veis. Bien, 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 como hacía años que no las vivíamos, y lo que queríamos es esto, ¿no? Que la gente disfrutara, que llenara otra vez la plaza, y bueno, pues acabar las fiestas hasta el Día del Pilar, que aún nos quedan tres días. ¡Gracias!